Buenos días, soy Tobias Más, te recomiendo tirar huella digital en Huawei Mate 20 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego de aquí seleccionamos la pestaña de dos semimétricos y contraseña. Y antes de añadir una malla hay que establecer un patrón, un pino y una contraseña. Como hacerlo puedes ver en nuestro otro vídeo en el canal, nuestro cielo más hecho lo puedes hacer al pulsar aquí, establecer o configurar el bloqueo de pantalla. Bueno, entonces después de ponerle un pino, un patrón o una contraseñal dispositivo, pasamos a ID de huella digital. Introducimos nuestro patrón de pantalla de bloqueo que es este en este caso y pulsamos luego nueva huella digital más abajo. Colocamos, bueno, le damos el aviso, pulsamos registrar y colocamos el dedo y aceptar aquí. Colocamos el dedo en el sensor que en este caso está aquí y seguimos las instrucciones. Luego pulsamos más abajo, aceptar y ya está la huella. Ya esta añadida se encuentra aquí más abajo. Bueno, aquí puedes registrar otra huella más, puedes registrar 5 como máximo. Aquí también puedes renombrar la huella o eliminarla del dispositivo. Aquí puedes arriba también configurar la opción de huella digital. Y ahora si quieres desbloquear el dispositivo, puedes dibujar el patrón en la pantalla o simplemente colocar el dedo en el sensor. De esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo o suscribirte al canal. Hasta luego.